¡Ay, Dios mío! Ok, vámonos entonces a Son Sonate. Por favor, vámonos a Son Sonate. Lástima que solo hay un gol. Sí, qué lástima que solo hay un gol. Y es de Marlon Da Silva. No fue Nico. Entró de cambio, ¿no? No fue Nico. Marlon Da Silva. ¿Después de cuánto? Ah, no, acabé de anotar. 1-0. Diego Boca anotó el partido anterior. Nos vamos al duelo entre Oriente y Occidente. Águila visitando al Son Sonate en un duelo de mucha, pero mucha, urgencia. A ver, el tema más relevante entrando a este partido era cuál. Que ya Son Sonate, pues ya no está en el torneo. Claro. Qué bulla, hombre. Y Águila, que Águila tendría que ganar. Eso era todo. Águila tenía que ganar sí o sí. ¿Y por qué te reías, Arnaldo? Es que no. Es que no sabes. Estás escuchando lo que escuchamos. Señores, todavía es jueves. Vamos, vamos. ¿Cómo que se puede? Sí se puede. Sí pasa. Vamos. Falta, faltan 40 minutos. Vamos. En algún momento necesitáramos un corte. Ahorita. Todavía no ha llegado el momento. A ver, ¿quién tenía más por comprar? Bler. Bler. ¿Más? ¿Qué tenía más por comprobar? ¿Comprar? ¿Por comprar o por comprobar? Yo no sé ya. Por comprobar. Por comprobar Osma. Águila. O Castromán. Águila. Osma. Águila. Águila. Totalmente. Sorprendidos entonces por el marcador, tomando en cuenta esa urgencia, tomando en cuenta el rival. ¿Te acuerdas que hicimos el comentario de que Águila tenía que aprovechar, aunque de visita tenía que ganar? Y lo logró. Y lo logró. ¿Ha sido una buena victoria para Águila? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, porque 1-0, 2-0 es victoria. Para Águila, de ahora en adelante, solo trata de resultados. Correcto. Y mira lo bien que le va, o sea, mira lo que significa una victoria, ya sea 1-0, 2-3, 4, estás clasificando. Y por cierto, Sonsonate falló un penal en el primer tiempo. Sí, falló un penal. Y lo falló mal, ¿eh? Vale mencionar que la última victoria del Águila, previo a esta, fue contra? Metapan. Ah, no, la victoria, perdón. Viene de empatar. Viene de empatar. Contra Sonsonate, el 4-0. 4-0. Ah, sí. El récord de Nico. Exacto. Es correcto. El doblete. Es correcto. A ver, sabemos que Águila está ya en un periodo de urgencia, lo cual es generado por la presión y tú, jornada tras jornada, para mí y por lo que percibo de tus comentarios, la lupa está encima siempre sobre el Águila. Para ti es prioridad ver cómo evoluciona, cómo cambia, si es que cambia, el Águila jornada tras jornada. ¿Cómo se está traduciendo esa presión a cancha? Mira, si Águila quiere aspirar a grandes cosas, tiene que ser un poquito más solvente y que partidos como este, no ganarlos por la mínima, ¿no? Tener más alternativas en cuanto a ataque. Ahorita estamos viendo a otros jugadores que están figurando, un Diego Coca que recién ha notado en el partido anterior, ahora es otro Da Silva que es el que golea, no es Nico, pero aún así sigue sin encontrar ese funcionamiento que lo haga más letal para poder aspirar a algo más. Y mi gran pregunta es, ¿cuál es la idea de juego de este Águila? ¿Puedo dejar la respuesta en blanco, profesor? No sé, se puede. O sea, a eso hemos llegado, que no hay una respuesta a esta pregunta. Yo no la encuentro porque no se le ve algo que digas que repite de un partido al otro. Ok, voy a cambiar la pregunta a una cuya respuesta debiese ser un poco más fácil para un equipo histórico como el Águila. ¿Cuál es la identidad de este Águila? ¿De este Águila? No tiene una identidad definida. Y por lo mismo que no tiene una identidad, no tiene una idea. Porque a ver, cuando estaba Carlos Romero y hacías esa pregunta, ¿cuál es la identidad y cuál es la idea? Era defensivo. Era muy defensivo y te ganaban el contragolpe. Con un 1 a 0. Con corte y era ir hacia adelante. Estamos viendo a un equipo confundido. Probable. ¿Es este Águila un equipo confundido? Es un equipo que más allá de confundido y con el respeto de toda la afición, antes de que saluden a mi familia en redes sociales, es un equipo que no tiene un rumbo claro. Y con rumbo claro me refiero a que no tiene un rumbo por partido. Yo creo que el rumbo está claro, el camino no está atrasado. No, rumbo por partido me refiero yo, porque no es como que tengas una línea a la cual seguir partido tras partido. Este es nuestro plan general. Y empezar de repente por partido, si se te complica, pues haces una modificación, pero para seguir en la misma línea. Yo no veo esa línea. ¿Qué nivel de credibilidad ganó Osma y el Águila con esta victoria? ¿Te puedo decir poca? Es que es el rival. Tenía que ganar. Exacto, tenía que ganar. Y si no ganaba. No. Aunque sea que empatara, si no ganaba. Pero ¿cuánto le costó romper a un equipo que ya está roto? ¿Cuánto le costó anotarle a un equipo que ya no te está dando pelea? Por eso es que yo digo que poca credibilidad. Y ojo, qué bueno que ganó y qué importante que ganó, porque este sábado regresa a jugar de noche. Primero, te quita cierta presión porque ganaste. Pero imagínate cómo hubiese llegado si no hubiera ganado a ese partido ante un equipo que anda volando allá arriba, más alto todavía, que no tiene plumas, pero sí vuela. Tiene motor. Tiene motor, que sí vuela. Ahora, tampoco es... Tenía que ganar, tenía que hacer la tarea y la hizo. Tampoco es que lo vamos a felicitar porque hizo una tarea que estaba fácil. Entre comillas. Correcto. Pero no fue fácil. No fue fácil porque ellos mismos se complican también. Y la gran interrogante que teníamos entrando a este partido era sobre Sonsonate incluso. ¿Qué tipo de rival iba a enfrentar Águila? ¿Qué tipo de equipo, qué cara iba a tener Sonsonate en este partido? Y la pregunta entonces es, ¿qué tipo de rival fue Sonsonate? No, fue incómodo. Fue incómodo. Y por ahí en algún momento, Wupa. Ajá. Porque tuvo el penal. ¿Te puedo haber puesto arriba? Tuvo el penal. Entonces... Podríamos creer que Sonsonate iba a ser un equipo entregado que ya no le importa nada porque ya tiró la toalla, pero... Si mete ese penal le complica... ¿Sí? Pero... ¿Verdad? Aunque no lo metió. Sin meterlo le complica. No, pero te digo... Pero esperábamos que Sonsonate iba a ser un equipo entregado, pero no. Por lo menos llegó y luchó y hizo que... Ok. ¿Cuál es la interrogante más...? Le complicó a Águila algo, ¿no? ¿Cuál es la interrogante más grande que tienen actualmente hacia el Águila? ¿A qué juega? Bien o mal, ganó y está ahí, ¿no? Pero deja dudas. ¿Y cuál es la gran interrogante? Dudas del funcionamiento, porque lo que hablamos, aunque hay momentos que lo importante es ganar, pero a estos equipos se les exige... La forma. La forma. Por eso te digo, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Y ahora, este próximo sábado, como tú decís, que van a inaugurar nuevamente las luces sobre el Barraza, se van a enfrentar a un equipo que de repente ya tiene mucha idea de juego. Y ya tienen una identidad clara. Llega en rachado. Cuatro victoras consecutivas. Qué difícil partido. Imagínate inaugurarlo de una Fea Ford. Entonces, este Águila tiene que hacer la tarea. Y este Águila tiene que comenzar a jugar. Este Águila tiene que comenzar a definir su rostro. A dar tranquilidad, ¿no? Y a dar tranquilidad, y a darse tranquilidad a ellos mismos. No estar en una situación comprometedora. Imagínate a Águila eliminado en fase. Puede ser, ¿no? Y así como está. Ya vamos a... Y yo creo que también, no sé si están de acuerdo conmigo, que Águila, los extranjeros en sí, no están dando la talla, no están dando lo que se esperaba de ellos. Es un equipo que sigue dependiendo de Nico, ¿eh? Sí, y eso es lo que te trae de que el equipo... Marlon Da Silva, su tercer gol. Sí. Tres goles nada más anotados en el torneo. O sea, no están rindiendo como se esperan. Tanto que se habló de estos extranjeros, y en el papel, ya ahí la realidad es otra, ¿no? Sí, porque ni tampoco Jan Maciel se le ha visto el nivel del torneo anterior. Como se le dio el torneo anterior. Que tuvo unos momentos que jugó bien, pero hoy... Ahora, es posible también, yo sí le quiero dar el beneficio a la duda a Jan Maciel, porque ya nos comprobó que puede dar. Yo no sé si se sentirá incómodo también, porque no tiene una idea, Águila. Mira, tú lo sabrás más que cualquiera de nosotros, pájaro. El talento, tú tenés que hacer el talento. A ver, hay jugadores jóvenes que necesitan que un entrenador los utilice y aproveche de sus atributos. ¿Será que estamos viendo a un entrenador que no sabe lo que tiene? Mira, puede ser, pero... Cuando tú pones a un jugador con las características de Maciel, si lo pones en una posición, por ejemplo, que lo pongas de lateral derecho, bueno, voy a decir, ¿cómo está loco este? Lo pones lateral derecho, 100% es que no va a funcionar, ¿no? Pero si lo pones en un puesto, yo entiendo que el equipo... Pero tu calidad individual, por lo menos tenés que demostrar ciertos destellos. Pero los cambios... Tenés que hacer algo... Correcto. Y aunque... Pero ese equipo no funciona. Pero mira qué calidad de jugador. Tienes que romper, ¿no? Se le ven cosas interesantes. Tienes razón. Y si individualmente no demostras nada, eso no es culpa del técnico, es del jugador. Un excelente... Pero lo que sí hay que decir... No puedes decir eso. Sí, porque tenés que tener carácter para que no te consuma el mal momento de tu equipo, ¿no? Porque cuando tú tenés la pelota en un partido, tu calidad, aunque el equipo no funcione, tenés que demostrarlo. Claro. Te quitas a uno. Sí, tenés razón. O haces algo. Tenés razón. Pero lo que sí hay que decir es que Osma, por lo menos en este partido, hace cambios que al final le terminan dando el gol. Porque saca a Dixon, saca a Nico y mete a Santos Ortiz y a Da Silva. Y son los que generan la jugada del gol al final. Y no me extrañaría para nada que los cambios también son provocados por el partido que le espera el fin de semana. Sí, acuérdate que Nico viene de lesión también. Y mira, y también ahí viene lo que preguntás de la responsabilidad del técnico. Yo me hago la pregunta. Con Corti, con esta misma gente, el equipo funcionó. Sí. Correcto. ¿Y por qué ahora con los mismos no funciona? No estoy hablando de la forma de jugar, porque cada quien tiene su estilo. Pero el único variante en esta fórmula ha sido... Exactamente. ¿Materia prima hay? ¿Qué cambio tan radical de un técnico a otro? No sé. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Quisiera, si producción me pone la tabla del grupo B nuevamente en pantalla, por favor, aquí lo tenemos. Como pueden observar, del 1 al 5, muy apretado. 14 puntos para el limeño, tecla 11, al igual que el chalate, águila y metapanamos con 10 puntos. De estos 5, solo 4 clasifican. ¿Quién se queda afuera? Yo no me atrevo a decir nada, porque el único que hoy, por hoy, está convenciendo del limeño y es el líder. Santa Tecla arriba abajo, Charatenango arriba abajo, águila que no camina y metapan que se viene desinflando. Es decir, no te puedes atraer a la juguera. Es difícil, porque Santa Tecla también se puede caer. Claro. Sí. Siendo segundo, se puede caer fuera. Se puede caer águila, puede quedarse fuera metapan, o sea. Y lo peor es que, tan apretado que está el grupo, una victoria te mete. Exacto. Entonces, puedes tener el mejor día, o puedes tener una mala tarde, pero ganaste y te metiste. Porque, aparte del municipal limeño, que en los últimos partidos ha demostrado consistencia, los otros para abajo. Nada. Puedes esperar cualquier cosa. Correcto. Tres fascinantes partidos nos esperan este próximo fin de semana en el grupo V. Que, Águila, Limeño, Chalate, Tecla, Metapan, Sonzonate. En el grupo A, Firpo, Alianza, Marte, Jocoro, Faz, Once Deportivo, es de no levantarse de su sofá. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Ves a Marte, si gana Marte, por ahí todavía puede levantar la... Se pone a uno del once, si el once lo gana. Y ya está desahuciado. Y lo dijimos la última vez que se enfrentaron estos dos equipos. Este es el equipo que tanto Marte como Jocoro pusieron ahí como partido que deben de ganar. Correcto. Vamos a ver qué sucede. Una jornada ocho que nos espera fascinante. Vamos contigo, Diana. Y nosotros, gracias, Álvaro, nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos hablamos de la Liga Española. Ya volvemos. La polémica. Regresamos.